¿Cómo hacer una galleta de corona de adviento? Hola, bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una galleta muy bonita para este adviento. Pero primero, si eres nuevo en mi canal, no se te olvide de suscribirte y apachurar la campanita de notificación y vamos a empezar. Primero vas a necesitar tu masa de galletas favorita, gel color verde, una tapa redonda de una caja de galletas que tengas a la mano. Primero vamos a pintar nuestra masa de galleta de color verde y para esto puse el gel color verde en la masa y amasé hasta que todo estuviera bien uniforme. Luego extendí la masa con un rodillo para luego cortar un círculo utilizando la tapa de una caja de galletas. Ahora voy a utilizar un cortador de círculo más pequeño que la tapa de galletas y un cortador de velita. Luego utilizando la velita voy a marcar 5 puntos donde después con un cuchillito voy a hacer unos cortes para que ahí puedan ir las velitas. Gracias por ver el video. Y también vamos a cortar 5 velitas. Ahora voy a poner mi masa de galletas en el refrigerador por una hora más o menos para luego transferirla a mi charola para hornear. Mientras tanto voy a pintar un poquito de masa roja para hacer unos mini circulitos y también voy a cortar las hojitas utilizando un mini cortador de vela. Ahora voy a poner a precalentar mi horno a 350 grados Fahrenheit y voy a hornear mis galletas por 5 a 8 minutos porque estas galletas como son muy chiquitas puede ser que se cozan más rápido. Tienes que tener mucho cuidado. Ya que tenemos listas nuestras galletas vamos a preparar icing de consistencia mediana en un tono de verde más clarito que tu masa y la vamos a poner en una manga pastelera con una duya del número 1.5 y vamos a hacer algunos diseños sobre las hojitas. También vamos a decorar las hojitas y vas a hacer 4 velitas moraditas y una velita en color rosa. Y ya que nuestras velitas estén secas utilizando el mismo gel con el que decoraste las hojitas vas a escribir palabras en las velitas. Yo puse paz, esperanza, fe, amor y caridad pero tú puedes poner la que tú quieras y luego vamos a poner el azúcar doradito para dar un efecto de escarcha. Luego vas a diluir un poquito el icing verde y vas a poner una pequeña capa sobre la corona y luego vas a ir poniendo las hojitas y las cerecitas como a ti más te guste. Ahora lo único que necesitamos es dejar secar nuestra corona y nuestras velitas y esto es todo. Este proyecto es un proyecto muy muy bonito que lo puedes hacer con tu familia y estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y me regales unos deditos arriba y no se te olvide de suscribirte a mi canal si eres nuevo. Y espero que tengas un día de acción de gracias muy bonito con toda tu familia. Happy Thanksgiving, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.